¿Qué es la libertad negativa? Isaías Berlín distingue en su libro Dos conceptos de libertad entre libertad negativa y libertad positiva. La libertad negativa describe la libertad individual de algo, de restricciones externas y de interferencia externa. Es la ausencia de obstáculos dentro de una sociedad. La libertad positiva significa libertad para hacer algo, actuar según la voluntad propia, tomar control de la vida propia. Es la posesión del poder para avanzar independientemente de las limitaciones estructurales en la sociedad. ¿Suena confuso? Los problemas de dos personas imaginarias ilustran esta diferencia. Este es Frank. Frank vive en Librelandia, con las dos cosas que más ama, sus hijos y sus pesas. Y luego está Lily. Vive en libertad, valora la justicia por encima de todo y sueña con ser jueza. Pero ambos enfrentan muchos obstáculos. Para Frank no hay nada más importante que su salud y su familia. Se levanta muy temprano para sus rutinas y luego lleva a los niños a la escuela. Presta estricta atención a su dieta y a la educación de sus hijos y desprecia a las personas que descuidan ambas cosas. No le gustan las autoridades. En Librelandia recaudan muchos impuestos para financiar el sistema de salud pública. ¿Por qué pagar las facturas médicas de aquellos que no cuidan su salud? Se pregunta. Frank busca libertad de estos impuestos. A Frank le encanta levantar pesas frente a su casa una vez que los niños están acostados. Sin embargo, recientemente, Librelandia prohibió hacer ejercicio en público después de las 10 p.m. Para Frank, eso no es asunto del gobierno. Él quiere libertad de leyes que restrinjan sus hábitos recreativos. Y hay una cosa más. A Frank tampoco le gustan las escuelas públicas. Piensa que son inútiles y preferiría enseñar a sus hijos en casa. Pero en Librelandia, la educación en el hogar es ilegal. Frank piensa que es indignante y quiere libertad de la educación obligatoria. Finalmente, ya ha tenido suficiente y se muda a Libertad, donde los impuestos son más bajos, el gobierno más pequeño y donde cree que tiene una mayor libertad de restricciones externas. Lily ya está ahí y se siente atrapada. Lily recientemente tropezó y se rompió la pierna. Ahora necesita cirugía, pero los tratamientos médicos son costosos en Libertad. Para pagarlos, Lily tiene que pedir un préstamo. Ella piensa que el sistema es injusto y siente que no tiene la libertad de recibir atención médica decente y asequible. Y las cosas empeoran. Después de su cirugía, Lily necesita rehabilitarse y da paseos por la cuadra. Es entonces cuando se da cuenta de que odia el humo de todos los autos en la calle. El smoking ala es claramente peligroso. Lily descubre que no tiene libertad para recuperarse adecuadamente. Esta injusticia le recuerda a Lily día tras día que quiere convertirse en jueza, pero como proviene de una familia desfavorecida, no puede pagar las tasas de matrícula de una universidad. Y pedir otro préstamo le asusta. Eventualmente, simplemente se siente frustrada y amargada. Piensa que no tiene libertad para perseguir sus sueños. Lily no está feliz en libertad y se muda a Librelandia con un estado de bienestar más fuerte. Un lugar donde tiene el poder de actuar independientemente de las limitaciones estructurales de la sociedad. Los partidarios de la libertad negativa tienden a simpatizar con los pensamientos libertarios clásicos. Piensan en el estado como una fuerza coercitiva que limita la libertad individual y prefieren un gobierno pequeño con pocos impuestos y regulaciones. Los defensores de la libertad positiva tienden a identificarse como liberales sociales. Usualmente desean un estado de bienestar grande que asegure una redistribución justa de la riqueza y proporcione igual acceso a oportunidades. ¿Y tú? ¿Qué tipo de libertad quieres para ti? ¿Y crees que la teoría de Isaías Berlín, los dos conceptos de libertad, es correcta o incorrecta? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!